Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del ciclo ordinario 2018-2 virtual Esta semana, la semana 19 del curso de economía veremos un repaso de las preguntas más importantes o más trascendentales de todo este ciclo en el cual hemos venido desarrollando todos los conceptos teóricos y prácticos del curso de economía Espero que les haya servido y sigo atento a cualquiera de sus preguntas Así que, adelante Bueno, comencemos con la pregunta 1 La población en los años 70 era la quinta parte de lo que es actualmente Esto nos indica que hay más población en la actualidad por ende, algunos consideraban que la pobreza en el Perú era producto de su superpoblación Entre otros factores, señale la alternativa correcta A. La oferta se mantiene sin cambios B. Existe un aumento de la cantidad ofertada C. Se produce un aumento de la demanda D. Ocurre una disminución de la demanda E. Se evidencia un aumento en la oferta Bueno, después de hacer un análisis y sabiendo ya la alternativa porque ya lo hemos visto es la C Pero analicemos por qué es la C Primero Dice, esto es que Antes la población Era la quinta parte de lo que hoy es Y decían que La superpoblación era producto Era lo que generaba pobreza Dice, si la población aumenta Esto genera una demanda Genera que la demanda aumente Claro Lo que pasa es que Dentro de esto Que podemos analizar Sobre la población La oferta se mantiene sin cambios No, obviamente Esto no podemos saber Porque lo que sabemos es Que hay más población No sabemos si hay más población De ofertantes, de empresas Entonces no tenemos Dato como para poder Dar una respuesta en lo que es Si la oferta Tiene cambios o no Puede haber más ofertantes Puede haber más demandantes Pero acá lo que habla es Sobre los demandantes Que es la población Entonces la A no es una alternativa Existe un aumento En la cantidad ofertada Realmente aumenta La cantidad ofertada No podemos saberlo Porque en el mismo concepto No sabemos si hay más empresas o no Y si estas empresas Aumentan su cantidad ofertada o no En la D Ocurre una disminución en la demanda No porque Tenemos más población Entonces al tener más población Tenemos más demandantes Por ende Por ende Ya No hay otro dato De acuerdo a lo que tenemos acá Que nos diga que Hay una disminución en la demanda Más bien lo que decimos Es que hay más población Y por ende es un elemento Para poder decir Que hay un aumento en la demanda Que es la respuesta C Y dice la E Se evidencia un aumento De la oferta No No podemos hablar Si hay un aumento O disminución de la oferta Porque podemos decir No tenemos datos Como para poder Responder si la oferta Aumentó o disminuyó Todo se mantuvo constante Por eso la respuesta es la C Dos Si el precio internacional Del petróleo Y derivados Se incrementa La cantidad demandada De la gasolina Entonces Acá Podemos ver Una relación entre El precio Y la cantidad Demandada De gasolina Entonces recuerden Precio Cantidad demandada Está en relación La que estaba En relación directa Era la cantidad Ofertada La cantidad demandada Está en relación directa Entonces Si dice que el precio Internacional Projetorio Se incrementa Precio mayor La cantidad demandada De la gasolina Es Precio Menor Entonces Baja el precio Hablábamos de El precio Si el precio internacional Del petróleo Y derivados Se incrementa La cantidad demandada De gasolina Se incrementa Inicialmente Pensábamos Que era un tema De ver la relación Entre precio Y cantidad demandada Que tiene una relación Inversa En parte Pero acá Tiene que ver Más con el tema De elasticidad El petróleo Es un producto Que tiene Es muy elástico O muy inelástico Inelástico Porque no tiene Muchos sustitutos Más bien Los productos Que tienen Muchos sustitutos Son elásticos Acá dice La demanda de gasolina Disminuye selectivamente No tenemos Información Como para decir Que disminuye selectivamente Varía muy poco La cantidad demandada De la gasolina Varía muy poco Esa es la respuesta ¿Por qué? Porque es Inelástico Porque no tiene Muchos sustitutos Entonces Si va a variar Y si varía Varía muy poco ¿Permanece constante? No Al subir el precio No es que permanece Constante Va a haber Una variación En lo que es La cantidad demandada ¿Disminuye fuertemente? No disminuye fuertemente Porque si disminuye Fuertemente O sea Si hay una variación Grande Disminuye O aumenta fuertemente ¿Ya? Significa que es Un producto Elástico Y que tiene Bastantes sustitutos Cosa que no es esto Se incrementa selectivamente No se puede decir Que se incrementa O disminuye Selectivamente Porque no hay datos Para responder eso La respuesta es la B Tres En septiembre Último La empresa De telefonía celular Virgin Mobile Decidió retirarse Del mercado peruano Su participación Será transferida A Incasel Esta decisión Ocurre Y se da Porque la empresa No pudo estar A la altura De la fuerte guerra De precios Que tiene lugar El mercado Imperfecto Llamado A. Monopolio B. Oligopolio C. Oligopsonio D. Monopolio bilateral E. Monopsono El tema Del mercado De telefonía celular ¿Cuántas empresas De telefonía celular hay? Bueno Está Virgin Está Intel Está Movistar Está Vitel ¿No? Sabemos que va a entrar Uno nuevo Pero en ese momento Estaban los cuatro Entonces No es monopolio Porque se habla De un mercado De un solo Vendedor No es monopolio Oligopolio Si es Pocos vendedores Más de uno O sea Más de dos O dos Oligopsonio Es pocos compradores No Estamos hablando De el mercado De ofertantes De telefonía celular Oligopsonio Son compradores Monopolio bilateral Un solo comprador Un solo vendedor Cosa que no es El mercado De telefonía celular Hay pocos Vendedores Y un montón De compradores Y monopsonio Es un solo comprador Cosa que tampoco es La respuesta es la B Cuatro Las empresas Kimberly Clark Y Protisa Proveedora de papel higiénico Impusieron en conjunto Un alza de precios De su producto Del 20% Esta decisión Fue investigada Por Indecopy Que las acusó Que las acusó de formar Un A Oligopolio B Consorcio C Holding D Tras E Cártel Entonces La respuesta Porque ya la sabemos Ya la hemos visto Ya Es la E Pero hay que decir Por qué Porque es un cártel Ya Cártel Es una Es el inicio De lo que es El mercado imperfecto Entonces Es cártel Cuando las empresas Acuerdan precios Aumentando Aumentando contra la competencia Están formando un cártel Porque solamente Se reúnen Para concertar precios Y Territorios Y lugares de distribución Kimberly Crark Protiza Mantuvieron su Independencia Solamente se pusieron De acuerdo Para subir el precio En 20% Entonces Es cártel No es Tras Porque Tras Es Perder la independencia Y unirse Para dominar Un mercado Un determinado sector El holding Como ya hemos También Visto Es comprar El accionariado Mayoritario O total De otras Empresas Por el simple hecho De aumentar Sus ganancias No es para Controlar nada El consorcio Es Son los Tras Más Importantes Del mercado Son grupos Económicos Que Tienen Los Tras Más Importantes De diversos Sectores Como El grupo Crédito Que tiene Banco Número Uno Que tiene AFP Número Dos En Pesca Es Número Uno En Alimentos Número Uno Alicor Etcétera Y el Higolpólico Es Pocos Vendedores Entonces La respuesta Es la E Cinco La ley De promoción De alimentos Saludables Para niños Niñas Y Adolescentes La Número 321 Indica Lo Siguiente No Prohíbe Nada Simplemente Informa Adecuadamente Al ciudadano Para que Para que Como un ser De derecho Elija Si compra o no O no compra No se obliga a nadie A no comprar el producto Esto Busca corregir Algunas fallas En el mercado Comentó El representante De la Organización Panamericana De Salud OPS En el Perú Raúl González Este argumento Se basa En que El mercado Es A Controlado B Subsidiado C Imperfecto D Regulado E Libre Un mercado Controlado Habla de un precio Controlado Que con lo control El Estado No Porque no está Prohibiendo nada Ni obligando nada Subsidiado Tampoco El Estado Está dando Un dinero Para compensar Un diferencial En el precio C Es imperfecto Si es un mercado Es imperfecto Porque Como mercado Imperfecto Lo que Lo que pasa Es que Una característica De un mercado Imperfecto Es que no hay Transparencia En información No hay Información Digna Y eso Recién se está Dando con Esta ley De promoción De alimentos Este mercado Lamentablemente No informaba Si era bueno O malo Para salud Cuáles niveles De grasa Tenía Etcétera Es un mercado Imperfecto Un mercado Regulado Es el mismo Concepto Que controlado Y no te dice Eso Es un mercado Libre Bueno Tampoco Hablemos De un mercado Libre Porque es Un concepto Muy general Seis El gurú De la administración Michael Porter Da a entender Que la competencia A nivel mundial Tiende a ser semejante A la de un modelo De competencia perfecta Donde las empresas Competidoras Aceptan el precio mundial Por esta razón Si quieren seguir Siendo rentables Tendrán que A Reducir costos B Disminuir la producción C Implementar barreras D Formar cárteles E Constituir un lobby Entonces Acá lo que dice Michael Porter Para hablar de la competencia A nivel mundial Sobre la competencia Perfecta Sobre Lo que es Que las empresas Competidoras Aceptan un precio mundial Estamos hablando De Ventaja competitiva Una de las razones De las ventajas Competitivas Era La innovación Los bajos costos Y el otro Era Productos de calidad Entonces Dentro de las respuestas Tenemos A Reducir costos Vendría a ser la respuesta Bajos costos ¿Por qué no es Disminuir la producción? Lo que dice Michael Porter Para una ventaja competitiva Nunca será Disminuir la producción No es una respuesta Formar cárteles Tampoco te dice Eso Michael Porter Como parte De la administración El cártel Es una competencia Desleal Así que no es Una solución Implementar barreras Más bien Michael Porter Lo que dice Es comercializar Más competencia A nivel mundial Y no habla De barrera Constituir un lobby Tampoco es concepto Que maneja Este Porter Una de las características De esta competencia Internacional Como dice Es El que Hay que reducir costos Para ser más competitivos Y ser rentable El negocio La respuesta Siete Marta y José Trabajan en distintas Actividades Siempre pensando En obtener El mejor resultado Marta Por su parte Trabaja en una empresa De confecciones De calzado Luchita Y por cada docena De pares De zapatos Percibe una remuneración De 200 soles José Por otro lado Tiene a su cargo Realizar la auditoría Del ejercicio Anual Del minimarket Dorita Por lo que Recibe como pago 3000 por los 10 días Laborado Los salarios Percibidos por Marta y José Respectivamente son A. Dieta y por tiempo B. Adestajo y sueldo C. Honorario y destajo D. Jornal y por tiempo E. Adestajo y por tiempo Obviamente La respuesta A cada uno Tanto el salario de Marta Como José Vendría a ser Lo que dice De Marta Es que A ella Le paga Por cada docena De pares 200 soles Entonces estamos hablando Que esa destajo Por unidad Producida Mientras que A Este José Le paga 3000 soles Por los 10 días Por los 10 días Laborados Entonces por Tiempo La respuesta Esta es la E Dieta no es Porque no es una labor Extraordinaria Ni es por reunión Extraordinaria Por este Alcalde Regidor Etcétera ¿No? B. Adestajo Si es Pero sueldo No es Porque no te dicen Que está en planilla C. Honorario Y adestajo Honorario Percibido En una revolución Por recibo Por honorarios Igual Este Jornal Por jornada Trabajada Y por tiempo Entonces la respuesta Es la E Adestajo Y por tiempo Ocho Debido al incremento De la tasa De inflación En los últimos años Por encima Del rango Meta De 3% Anual La cual Afecta La capacidad Adquisitiva De la Espacio El sindicato Trabajadores Portuarios De Callao Evaluó a presentar Demandas En torno A un incremento De sus salarios Argumentando Que el A Se ha incrementado A Salario Oferta laboral C Capital Nivel de vida D Salario Costo de vida E Capital Costo de vida Entonces Analicemos Esto Cuando hablamos De una tasa De inflación De 3% La inflación Va a afectar La capacidad Adquisitiva Del salario No es del capital La capacidad Adquisitiva Es el salario El que Tiene una capacidad Adquisitiva Y Te dice Que Los trabajadores Portuarios de Callao Le van a presentar Demandas En torno A un incremento De sus salarios Argumentando Que En la Que el costo De vida Se ha incrementado La respuesta Es la D Les explico Por qué El salario Si es lo que Pierde El problema Adquisitivo Porque Al hablar De una inflación Significa que Están subiendo Los precios Entonces No es que Al haber Inflación La capacidad Adquisitiva Del capital No estamos Hablando De capacidad Adquisitiva Ni plusvalía Y La otra Es Oferta Laboral Nivel De Vida Costo De vida Plusvalía Y productividad Entonces Primero Productividad No es porque No se habla De productividad No se habla De niveles O costo De vida Es lo que Yo necesito Para poder vivir Yo y mi familia De manera decorosa Niveles De vida Es el salario Mínimo Legal Que debería Tener Entonces Por eso La respuesta Es la D Nueve Mediante El decreto Supremo El Fijó Un incremento De 80 Soles Al De los Trabajadores Sujeto Al régimen Laboral Y llegó A la suma D Cuyo Aumento A partir Del 1 De abril Del 2018 Entra En vigencia Entonces Decreto Supremo Que fija El incremento Del salario Mínimo O del O del El salario Estamos hablando Obviamente Del salario Mínimo Legal Entonces Si hablamos Del salario Mínimo Legal Entonces Quien Ordenó El incremento Del salario Mínimo Legal Fue El ejecutivo No fue El legislativo No fue El congreso Entonces Ejecutivo Con remuneración Mínima Vital O mínima Legal De 930 Entonces Mínima Vital 930 Entonces Fue el ejecutivo Mediante Decreto Supremo Que incrementó En 80 soles Lo que es La revolución Mínima Vital Y llegó A sumar 930 Recuerden Chicos Antes que se vaya Humala Perdón Antes que se vaya Kuchinsky Lo que hizo Es Dejarnos la bombita Aumentó O elevó La revolución Mínima Vital En 80 soles Más Y por eso Ha llegado A costar 930 10 De acuerdo Al IPC Índice de Precio Consumidor Durante el 2016 Los precios De las frutas Y verduras Dentro de la canasta De consumo Subieron 2.5 Con respecto Al periodo 2015 Si el salario Nominal Permaneció Constante Y sin Variaciones Podemos Afirmar Que 1. El consumo Familiar Aumentó 2. El costo De vida Personal Y familiar Aumentado 3. Existe Una reducción De la capacidad De compra Del salario Real 4. Existe Un aumento Del salario Minimo Vital 5. La capacidad De compra Del salario nominal Ha disminuido Entonces La respuesta Es la combinación De esto A. 2 y 3 Romano B. 2, 3 y 5 Romano C. 1 y 3 y 5 D. 2 y 5 Y E. 1, 2, 3 Entonces La pregunta es ¿El consumo Familiar Aumentó Ya que El índice De precios Del consumidor Durante el 2016 Dentro de la canada Está de Consumo En 2,5 Con respecto Al periodo 2015 No es que Se consumió más Esto es falso ¿Por qué? Porque Lo que es El índice De precios Del consumidor Mide La suma De precios De lo que De los productos Que como mínimo Debería tener Una persona Dentro de la canasta Básica Consumo Y el consumo Familiar No es que Aumentó O disminuyó Esto es falso El costo De vida Personal Y familiar Ha aumentado Ha aumentado El índice El IPC Porque el costo De vida Y familiar Ha aumentado En las personas O sea Gasto más En vivienda Alimento Etcétera ¿Existe una reducción En la capacidad De compra Del salario real? Si Si aumenta El IPC Hay una reducción De la capacidad De compra Del salario real La tres También es verdadera Porque Si hay Una reducción En el salario real Los bienes y servicios Que puedo comprar Con mi salario No mi Existe un aumento De salario mínimo vital Podemos decir Que hay un aumento De salario mínimo vital No hay datos Como para saber Si aumenta El salario mínimo vital Y la capacidad De compra Del salario nominal Ha disminuido No porque No te habla Nada de inflación Entonces la respuesta Es la A 11 En un sistema No metálico Los billetes Que circulan Carecen de valor real En consecuencia Su adopción Depende del Estado A través del MEF Congreso Banco Central Reserva Banco Nacional INEI El valor real O de fabricación De los billetes Es casi nulo En consecuencia Es de curso legal Y aceptación forzosa Garantizada De un Banco Central O autoridad monetaria Entonces La respuesta Es Quien ve El tema De circulación Del sistema No metálico De los billetes El que ve Sobre esto Ve el tema Monetario Es el Banco Central De Reserva De Perú El valor real De fabricación De los billetes Es nulo Cierto Pero quien garantiza Esto es el Banco Central De Reserva El Ministerio De Economía Y Finanzas Supervisas Ve Pero no interviene El Congreso Recibe solamente Informes INEI El INEI Simplemente Da estadística Informática Y el Banco De la Nación Es un banco El Banco Del Estado Y el MEF Es el Ministerio De Economía Y Finanza 12 Con respecto A las clases De dinero Determinen Las siguientes Revoluciones Con verdadera O falsedad Los medios De menor liquidez Se consideran Cuasi dinero Un ejemplo Son los depósitos A la vista Entonces Los medios De menor liquidez Se consideran Cuasi dinero Un ejemplo Son los depósitos A la vista El papel No convertible Se conoce Como fiduciario No respaldado Por la autoridad Monetaria Y tres Si existen Dos tipos De monedas Circulando Se presenta La egresa Entonces La respuesta Obviamente Es la B ¿Por qué? La verdadera La tres Es verdadera La dos Es falsa Y la Uno Es falsa ¿Por qué? Es falsa Los medios De pago De mayor liquidez Como el circulante Y depósitos A la vista Tienen mayor liquidez De aceptación Entonces Los medios De menor liquidez Conceder a un cuasi dinero Son los depósitos A la vista No Son los medios De mayor liquidez Es lo contrario Ahora El resto De medios De pago De menor liquidez Se conoce Como cuasi dinero Son los medios De pago De menor liquidez El papel Sin respaldo De maleta Digamos que el papel Sin respaldo En metales preciosos Es el fiduciario Es de curso legal Por ende La condición De ley De Grecia Del bimetalismo Si se cumple Cuando hay dos monedas Circulando Entonces La respuesta Es la b Trece El gobierno De turno Puede conseguir Fondos a través De la fabricación O mayores préstamos Cuando estas fuentes De financiamiento Se cierran Se recurre A la emisión En un sistema Espacio Y pueden generar Entonces Es conocida Como La de maquinita Significa que se crea Más dinero Pero sin respaldo De la producción Sin respaldo De las cosas Que se producen La que más nos necesitamos Es obviamente La orgánica Acá estamos haciendo Simplemente Dinero A través de una máquina Sin respaldo En su producción Como habíamos dicho Entonces Inorgánico De tipo metálico Patrón metálico Fiduciario Patrón metálico Fiduciario Ahora Es de tipo De tipo fiduciario ¿Por qué? El tema De fiduciario Es cuando No hay De por medio Un patrón monetario Si es Inorgánica Y no hay De por medio Un patrón Monetario Y debe ser De curso legal Y esto genera Inflación ¿Por qué? Entonces No hay un medio De patrón Monetario Metálico No es Un sistema De patrón metálico No tampoco Fiduciario No Patrón metálico No fiduciario Y ahora Generar Lo que puede generar Obviamente Es inflación No es deflación Inflación es que suben los precios Devaluación Es que La deflación Es que ellos generen La inundación Y puede generar Inflación Deflación O devaluación O devaluación Obviamente Es inflación Porque suben los precios Y los salarios Se mantienen Devaluación Es cuando devalúo Mi moneda Cuando devalúo Mi moneda A través del estado Para incentivar La balanza de pagos Incentivando la exportación Y deteniendo La importación La deflación Es que suben Tu dinero vale más Porque los precios De los productos Para incentivar Justo el mercado Los precios De los productos Disminuyen Eso es deflación Entonces la respuesta Es la C Inflación Catorce Desde la década De los ochenta A la fecha Existen tres monedas Que han circulado En el país El sol de oro El inti Y el nuevo sol El cual Circula En la actualidad En el congreso Le cambió Término Y quedó En sol La oferta De estas unidades Monetarias No están ligadas A ningún metal precioso Si no es Su variación Se decide discrecionalmente Las monedas Que hemos mencionado Sobre todo Las últimas No tienen valor Intrínseco Propio de la moneda De un metal Si no es un metal Bellón o fueble Y cuando te dice Que su variación La decide Indiscrecionalmente Estamos hablando De el banco central De reserva Eso es lo que hace Eso es lo que hace La variación De esta No es la SBS La superintendencia De bancos seguros No es el congreso No es el MES Ministerio de Economía Y Finanza No es la superintendencia De valores Es el banco central De reserva El banco central De reserva Puede aumentar O disminuir La oferta Monetaria De acuerdo A los objetivos De política monetaria Cuando se crea Convenientemente ¿Qué quiere decir? El BCR Lo que va a hacer Como en este caso Para ver Como no está ligada A lo que es Un metal precioso Su variación Lo puede decir Por ejemplo El banco central De reserva Al poner Más monedas O poner Más oferta Monetaria O menos Como política Monetaria Cuando crea Conveniente El estado Por eso No lo hace La SBS Que supervisa Más bien El sistema financiero Y no monetario El congreso Saca leyes El MES Ve lo que es La economía Las políticas Económicas La superintendencia De mercado Valores Va a las políticas Que ven El banco central De reserva Entonces El banco central De reserva Discrecionalmente Cuando crea Conveniente Puede aumentar O disminuir La oferta Monetaria Entonces la respuesta Es la E 15 El banco central De reserva Tiene diversos Mecanismos Para poder influir En la oferta Monetaria Como la tasa De encaje bancario Las operaciones De mercado abierto Y la tasa De interés De referencia Estos son ejemplos De las características Del dinero Denominado A Durabilidad B Homogeneidad C Devaluación D Depreciación E Elasticidad Entonces La respuesta Obviamente Es la E ¿Por qué? Lo que está haciendo Que dice Que el banco central De reserva Tiene muchos Mecanismos Para influenciar La oferta Monetaria Tasa De encaje Bancario Mercado abierto De interés De referencia Lo que estamos Hablando Es que Estos mecanismos Sinen para equilibrar La oferta Monetaria Como ya hemos visto En la pregunta Anterior ¿Qué significa Equilibrar la oferta Monetaria? Ya Para controlar La inflación O deflación Lo que está buscando Como característica Es la elasticidad De la moneda ¿Qué quiere decir? Poder aumentar O disminuir La oferta Monetaria De acuerdo A las necesidades O a la política Monetaria Del banco central De reserva Como por ejemplo En este caso Lo que busca Es Es la elasticidad Son ejemplos De la característica De la elasticidad De la moneda Porque puede Aumentar O disminuir La oferta Monetaria De acuerdo A la conveniencia Del mercado Que es lo que Hace el banco Central De reserva No es durabilidad Porque durabilidad Significa Que la moneda Dure Muchos años De uso Homogeneidad Que tengan La misma La misma Característica Todas las monedas De la misma De dominación Todas las monedas De un sol Sean iguales O la de 10 soles Cosa que ya hemos visto Que no es así La devaluación Lo que Significa Es De evaluar Tu moneda Por un Que lo hace El estado Por un Un tema De balanza De pagos Que significa Mi moneda Vale Menos que una moneda O una divisa Extranjera Si el dólar Está Hoy Un dólar Está 3.30 A partir De la otra semana Un dólar Está El dólar Está Significa Que Es 10 soles Por cada dólar ¿Cómo es eso? Si antes estaba Un dólar 3 soles Con 25 ¿Cómo ahora Va a estar 10 soles? Lo que Estoy generando Es que Más gente Exporte Ya Exporte Porque me van A pagar En dólares Y voy a tener Más dinero Y voy a hacer Que menos Gente Importe Porque Ahora Gastó Más soles Que dólares Lo que Significa Que La importación Se va a detener O va a importar Menos Y entonces La balanza Se vuelve Positiva ¿Ya? Ahora Otro Otro Es la depreciación La depreciación No es un elemento La depreciación Es un elemento Que lo hace El mercado Por la devaluación De Por la Pérdida de valor Y desgaste Del producto O servicio Por eso La respuesta Es la E 16 La autoridad monetaria Ha presentado Un proyecto de ley Al congreso Para permitir A las cooperativas De ahorro y crédito Emitir tarjetas De débito Y crédito De esta manera Estos agentes Financieros Verían incrementar El número De operaciones Espacio Dentro del mercado De intermediación Espacio A Crediticia Financiera B Activas Indirecto C Pasivas Activas C Pasivas Y activas Indirecta D De banca Comercial Directa E Financiera Y directo Entonces Primero Al hablar Lo hacemos rápido De las cooperativas ¿Está en qué intervención? ¿Directo o indirecta? La directa Es la que Se hace a través Del mercado De Bolsa de valores Lima Mercado de valores Entonces Este no es el caso Es una intermediación De tipo Indirecto Financiera Un intermediación Financiera Sí Pero es muy general Y no es una operación Crediticia En general Entonces Es una intermediación De tipo Que ya sabemos Intermediación financiera Pero Directo o indirecta Es indirecto Entonces Descartado las otras Ahora Ahora Es una operación Activa o pasiva El número De operaciones Ya Habrá que Este proyecto De ley Las cooperativas De ahorro y crédito Aumentarán el número De operaciones Activas y pasivas Dentro del mercado De intervención Indirecta Entonces Obviamente Es la C Es la pasiva Y activa ¿Por qué? Voy a prestar Dinero Y me van a pagar Al prestar dinero Se compromete A pagar una tasa Activa Y como Este Me han dado dinero Hay un agente Superbitario Que ha puesto dinero En mi Como caja de ahorro Y yo lo voy a prestar Ya Utilizando Este La tarjeta de débito Crédito Significa que Voy a pagar Una tasa de interés Tanto activa Como pasiva Voy a pagarle Me van a pagar activa Ya Los que A quienes les he prestado Y voy a pagar una pasiva Quien me dio dinero Ya Como ahorrista ¿No cierto? Entonces Es la C 17 En el mes de agosto Se publicó una norma Mediante la cual Se flexibilizaban Los retiros De aportes voluntarios Pero sin fin previsional Durante la libre disponibilidad De los mismos Tanto en montos Como en número de operaciones Podemos indicar Que la El Espacio Fue la entidad reguladora Que emitió la norma Por la cual Un mayor número de operaciones Espacio Mediante Los aportes De los clientes De esta manera Esta medida Entre otros objetivos Busca Espacio Entonces Estamos hablando De la entidad reguladora Hay dos entidades reguladoras En el tema financiero La de Directa e indirecta La indirecta La supervivencia De mercado de valores Y la SBS Supervivencia de banca y seguro BCR no es Es un regulador monetario No financiero Entonces Hay que definir Cuál es Ahora Lo que está diciendo Es que Se flexibilizan Los retiros De aportes Voluntarios Sin fin previsional Entonces Estamos hablando De las AFP Entonces No es una No es la Supervivencia De mercado de valores Sino Es la SBS Porque la SBS Está Que es el sistema De intervención indirecta Está El sistema bancario Y no bancario Y dentro del no bancario Está las AFP Entonces Quitemos todas las demás Alternativas Y queda Solamente la B Y la D Ahora Podemos El número de operaciones De qué tipo Activas O pasivas Mediante los aportes De los clientes Entonces Estamos hablando De Lo que Norma Permite un mayor Número de operaciones Pasivas ¿Por qué Este Pasivas Y por qué No activas Porque dice En la otra alternativa Busca Como activa Aumentar el número De afiliados A la SIP A la Supervivencia El sistema Peruana de pensiones Eso es lo que busca Si voy a pagar Pagando Una tasa de interés Alta A este sistema No es que va a aumentar El número de afiliados Pero si hablamos De que La norma Permite un mayor Número de operaciones Pasivas Donde Yo me comprometo A pagarle Al Deudor ¿Ya? Al Comprometer A pagarme al deudor ¿Aumento La de los Niquieres Oportantes? No Más bien Más bien Lo que No es No es aumentar El número de afiliados Sino es aumentar La liquidez Oportantes Porque Van a tener Más dinero A su disposición ¿Ya? Entonces La respuesta Es la D ¿Por qué? Vuelvo a decir La entidad reguladora Que ve el tema El sistema Peruana de pensiones ¿Ya? Es la SBS Supervivencia De Banca de Seguros Y Permite un mayor Número de operaciones Pasivas Donde El entidad financiera En este caso La cooperativa Paga Intereses Al aportante Y lo que busca Es aumentar La liquidez De los Aportantes Al tener Más liquidez Los aportantes Mueven la economía Rueda económica El cliente Al tener más Dinero Más liquidez Compra más productos Al comprar más productos La empresa vende más Al La empresa vender más Contrata más gente Al contratar más gente Más gente Tiene dinero Por trabajo O por razones Y consume más Y la rueda Económica Se sigue moviendo Entonces La respuesta Es la D 18 Con respecto a los instrumentos De política monetaria Determine las afirmaciones Correctas E incorrectas Verdaderas O falsas 1 La tasa de encaje Legal es referencial Más falso ¿Ya? Porque la tasa de encaje No es Referencial La tasa de encaje Es un monto Que da Como obligatoriedad El monto mínimo Que debe Guardar El porcentaje De dinero Que se debe guardar De los aportantes Eso no es referencial ¿Una mayor tasa de interés De referencia Genera un mayor costo De crédito? Sí ¿Por qué? Obviamente A mayores tasas de interés Se cobran Mayores costos En los créditos Te cuesta más El crédito Porque te dice Que la tasa de interés Es un monto ¿Ya? Que es lo que debe cobrar Entonces Si aumenta La tasa de interés Lo que te cuesta Un crédito También aumenta ¿Ya? Tres La tasa de referencia Evita la dolarización De la economía ¿Es cierto? No No es cierto Es falso La tasa de referencia Hay la tasa de referencia En dólares y en soles Y ninguna de ellas Ninguna realmente Ni la de la tasa de referencia De dolarización Te evita que la economía Se dolarice Porque son otros factores Que dolarizan la economía La crisis ¿No? La falta de valor De las monedas Etcétera La tasa de referencia No tiene nada que ver Con la dolarización Porque también Ojo Si fuera solamente dólares Podría hasta ser Estirando el concepto Pero la tasa de referencia También hay tasa de referencia Para monedas En soles Y en dólares Pero vuelvo a decir Ninguna de ellas Es verdadero Falso Cuatro Un aumento De la tasa de encaje Genera una menor disponibilidad De fondos prestables Un aumento En la tasa de encaje Genera una menor disponibilidad De fondos prestables Claro Si te dice que aumenta La tasa de encaje O sea Significa que el porcentaje Era 10% De mil Este 100 Tienes que guardar En las bóvedas Y ahora es 20% Significa que 200 Entonces tienes menos dinero Disponible para prestar Entonces eso es verdadero Y la intervención del mercado cambiario Busca poner un precio único De compra y venta en el mercado No La intervención en el mercado cambiario Lo que busca No es poner un precio único La intervención del mercado Lo que busca es que Ni suba mucho el dólar Ni baje mucho el dólar Sino que se mantenga estable No es que No poner un precio único Sino Una estabilidad Porque recuerden Si sube mucho el dólar Lo que significa que Para los que tienen deuda en dólares Se ven perjudicados Si baja mucho el dólar Se ve perjudicado El que tiene El que ha prestado Dinero en dólares Entonces Lo que se busca es una estabilidad Este En el precio Y en el tipo de cambio Por lo cual Esto es falso La respuesta es la A 19 Los pobres resultados monetarios De muchas empresas Al cierre del presente periodo Contable 2016 Han hecho que Muchos de ellas No cuenten con la suficiente liquidez En sus cuentas corrientes Para poder afrontar El inicio de este año Solicitando en gran medida A sus entidades bancarias Espacio Por montos mayores A los ahorrados Para hacer frente A diferentes obligaciones Entonces A Préstamos B Sobregiros C Letrecambio D Créditos E Depósitos La respuesta Obviamente Es la B La empresa solicita Sobregiros bancarios Al no disponer de fondos Para cumplir con sus obligaciones Porque Lo que está diciendo Préstamos Acá no se habla Porque no estamos hablando De No se habla En ningún momento De Un interés Si no hay préstamo No hay Este Préstamo O sea Si no hay Si estuvieran hablando De un Interés Estaríamos hablando De un crédito Un préstamo Solamente Dar algo Y que te ola lo mismo Eso no es No te habla de depósitos Tampoco Ni de letra de cambio El problema es que dice Que tiene su cuenta corriente Y que no le alcanza Con Con Lo que tiene En esas cuentas No hay Suficientemente No hay liquidez Dice No hay suficiente dinero En su cuenta corriente Como para pagar Las obligaciones Que tiene que Que tiene que Subsanar Entonces Lo que va a tener que hacer Es un sobregiro Pedir al banco Que le Que le Complete los montos Para poder hacer Y pagar sus obligaciones En este tiempo Recuerden que un sobregiro Es que yo tengo Una cuenta corriente Y Voy a generar Depósitos Por encima del monto Que yo tengo En mi cuenta corriente Es un sobregiro Cuando el banco Lo acepta Tiene un costo Te va a cobrar Una tasa de interés Ya De tipo activa Obviamente Por eso estamos hablando De sobregiros Es la B 20 Jaimito Decidió dedicarse Al negocio De venta De carne de conejo Por su rápida manera De reproducirse Y su rendidor a ganancias Según lo expuesto El sector productivo Al que pertenece Esta actividad Es el A primario B secundario C público D terciario Y E privado La respuesta Obviamente es A El mercado terciario Es el de servicios El mercado secundario Es de Mayor valor agregado Y de Transformación Público privado Sería privado Pero Hablamos de la actividad Entonces Y de sector Por eso No estamos Entonces primario Porque primario Lo que hace Produce Materias primas Carne Sin mayor valor agregado Solamente va a criarlos Y va a matarlos Y va a vender su carne Es de tipo primario 21 Jesús es un universitario Muy amante De la vida de campo De manera que Está pensando Utilizar El espacio Que tiene En el techo De su casa Para realizar Su proyecto De lechugas Hidropónicas Y de esta manera Poder obtener Un dinero extra Según lo expuesto El tipo de recurso Que serán Dichas lechugas Es A Primario B Renovable C Público No renovable E mixto Si te habla del tipo De recursos Es renovable Y no renovable Y la respuesta Obviamente es la B Acá no tienen duda ¿Por qué? Porque la lechuga Es un Un recurso Que puede Ser repuesto Después de Utilizado Los únicos No renovables Es Petróleo Gas Y minerales 22 Manuel Es un soldador Del astillero De Chimbote Él Ha pasado Toda su vida Viendo como Se construyen Estas enormes Lanchas Y le gusta Mucho ver Como una vez Terminadas Son lanzadas Al mar Según lo explicado A qué Sexto productivo Pertenece Dicha actividad A Primario B Público Secundario Terciario Privado Bueno Como ya hemos visto En una pregunta Anterior Estamos hablando Del sector Secundario Porque hay una transformación No estamos utilizando La materia prima Que es la madera Ni el metal Estamos transformando Esa materia prima En un producto Terminado En un producto Transformado Ya tiene valor Agregado Porque La actividad de transformación Da valor agregado Que es el sector industrial Estamos hablando En la construcción De lanchas Ya En el embarcadero Entonces el sector Es secundario 23 Juan José Es el mejor gerente De relaciones públicas Ya que posee Un gran carisma Que le permite Lograr todo lo que Su empresa le indica Y de esta manera Generar mayores utilidades Para esta Según la clasificación De su función En la empresa Juan José Es A Ejecutor B Empleado C Dependiente D Director E Obrero Ya Entonces Dice que es el Mejor gerente De relaciones públicas Ya Y su clasificación Por la función Recuerden Está diciendo Por la función En la empresa Por la función Es Director Y ejecutor Por su relación Con la empresa Puede ser dependiente O independiente Pero Acá es por Su función Director Ejecutor Obviamente Si te dice Gerente Es director No es ejecutor 24 Francisco Es un militar Retirado Y siempre quiso Tener una empresa De seguridad Que contara Como un jugador Respalda más valiente Del país Tiempo después Logró constituir Dicha empresa En la que Entrena arduamente A su personal Para que sean Los mejores ¿A qué sector Productivo Pertenece Ejecutividad Es el A primario B secundario C público D privado Y E terciario De frente Chicos Es el Terciario Porque brinda Un servicio El de seguridad Muy bien Eso es todo Tengo un servicio